Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Bien, bien, la verdad que cómodo. Después de 10, 11 días de trabajo, un poco más de adaptación que otra cosa, ya para ponerme a punto y bueno, ya queda poquito para arrancar el torneo. Así que bueno, está bueno. ¿Cómo notás vos al equipo en estos amistosos que pudiste ver desde que llegaste? Bien, bien, bien. La verdad que es un equipo humilde en el buen sentido. Todos corremos, todos metemos, todos nos sacrificamos por el equipo y eso está bueno. Y me parece que Alegre siempre les pide que salgan jugando por abajo, que intenten tocar. ¿Es la idea de este tigre para este campeonato? Sí, esa es la idea. Después te puede salir o no, pero sí, un poco esa es la idea. ¿Y con Eric se van entendiendo de a poco con Godoy? Sí, llevamos poquitas prácticas juntos. La idea es, obviamente, no sé, es ir conociéndonos de a poco. Yo hace muy poco llegué. Ellos por ahí tienen más días de trabajo, más el semestre pasado. Pero bueno, yo desde mi lugar tratándome de acoplar al equipo y al grupo. ¿Le ha puesto un objetivo alegre a Tigre para este campeonato? ¿Un colchón de puntos? No, no, no. Sabemos, como todos tenemos en claro, creo, cómo es la situación en la que está Tigre. De que sí hay una ventaja por ahí con los equipos de abajo, pero que no es nada seguro. Y bueno, estamos concentrados en tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posible, como para estar lo más tranquilo posible, lo antes posible. Jugaron amistosos contra Newell, Banfield, Old Boys, rivales de mucho fuste. Y me parece que Tigre estuvo a la altura, ¿no? Sí, sí, más allá del resultado, que algunos han sido buenos, otros no tanto. Creo que hemos hecho bien las cosas, le hemos metido mucho ritmo, que para eso son estas partidas. Así que tratamos de hacer bien las cosas para llegar lo mejor posible a Vélez. Bueno, terminaste el campeonato como uno de los goleadores de Tigre, ¿no? Metiste doblete. ¿Te imaginás lo mismo para este torneo? Sí, ojalá. Ojalá se pueda dar lo del gol, pero lo más importante es tratar de defender bien, que esa es la función que me toca cumplir. Vos en lo personal te sentís cada vez más firme, ¿no? En la defensa. Sí, sí, tratando de ponerme a punto ahora, así que ojalá pueda llegar bien a Vélez. Y los chicos nuevos parece que se asamblaron rápido, ¿no? Canuto, Nahuelpán, Seba Rincón también. Sí, son tres jugadores, dos grandes, y bueno, Seba Rincón un poco más chico, pero que los tres vinieron a aportar lo suyo, así que ojalá que puedan ayudar al grupo. De base son los 25 puntos, ¿no? Para esta temporada, y después ver qué pasa. Sí, lógicamente que trataremos de mínimamente hacer 25 puntos. Después, si podemos apuntar algo más, te lo va a ir marcando el campeonato.